grandes expectativas para empresarios del centro de chetumal ante el inicio del buen fin esperan que durante este programa nacional sus ventas aumenten y puedan obtener la ansiada derrama económica fue un total de 473 comercios que se han inscrito para participar en el buen fin que se llevar a cabo de este 10 al 16 de noviembre periodo en el que diversos productos bajan de precio para los ciudadanos ahorita está bajo pues esperemos que ahorita para buen fin levante un poco pues necesitamos que recopere algo recoperemos porque ya estaba muy bajo las ventas casi no hay pues bueno estamos de esperar un poco pues ahí vamos despacio a la que se levante un poco de venta ahorita pues vemos que ya hay un poco de movimiento pues esperemos que que levante es mejor venta o la que se componga todo esto ya ves que es por la pandemia estuvo muy feo espero y esto nos deje una buena ganancia pues por ahorita no se ha visto mucho movimiento pero espero más al ratito que la gente despierte y así tengamos buen movimiento y buenas ventas pues tenemos ofertas grandísimas y esperamos a tener demasiadas ventas hoy ofrecemos productos maquillaje en la venta pues ahorita acabamos de abrir y esperamos con muchas ansias a que vendamos más de lo normal el primer día del buen fin se desarrolló con poca afluencia de gente en los comercios de la avenida de los héroes en esta ciudad capital donde se ofertan zapatos ropa juguetes así como productos para el hogar como electrodomésticos electrónicos y de tecnología para los estudiantes cabe señalar que el año pasado se registraron 518 empresas por lo que en este 2021 la meta es lograr la afiliación de 600 empresas que ofrezcan descuentos en los días que tenga de vigencia el buen fin para notivision cesar castilla